Hola amigos, vamos a comenzar el tema de atención a recién nacido, sano y sin asfixia. Para comenzar vamos a ver, bueno, tener una visión global de lo que es la mortalidad en cuanto a la edad gestacional. Ya tenemos distribuciones, ¿no? Esta es una imagen que es extraída de la OMS y en la que toma en cuenta la mortalidad fetal que tiene que ver desde las 22 semanas de gestación hasta el nacimiento, la mortalidad de natal desde el nacimiento hasta los 28 días. Cabe mencionar que en el libro de Nelson mencionan que la mortalidad fetal se toma en cuenta desde las 28 semanas de gestación. Y bueno, lo demás está, hemos, iguales, dentro de la mortalidad neonatal tenemos la mortalidad neonatal precoz que es desde el nacimiento hasta el octavo día, tardía desde el octavo día hasta el 28 día. Y la postnatal hasta el año de edad después de los 28 días de nacido. Además, bueno, también mencionamos que la mortalidad fetal abarca desde las 22 semanas de gestación hasta el octavo día después del nacimiento y mortalidad infantil desde el nacimiento hasta el año de edad. Tal vez un punto a tomar en cuenta es sobre la mortalidad o las causas de mortalidad que generalmente son infecciones, pero dentro del porcentaje de mortalidad el 50% de las razones son por malformaciones, prematuridad, bajo peso al nacer, el síndrome de muerte súbita del lactante y las causas propias del embarazo. Bueno, pasando a otro punto, vamos a ir con una pregunta. Marca la opción incorrecta en relación a la atención del recién nacido. Bueno, ¿será que la utilidad de la atención al recién nacido es para brindar condiciones adecuadas de la adaptación de la vida extraterrina? ¿Será que es necesario verificar el material indispensable para la reanimación? ¿Será que hay que mantener la temperatura ambiente de 32 grados para evitar hipotermia? ¿O mantener informados a los padres sobre el estado del neonato? ¿Cuál de estas opciones será? Bueno, para poder un poco despejar las dudas de los enunciados previos, pues vamos a explicar un poquito de lo que es la atención al recién nacido. Uno de los objetivos es brindar a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extraterrina. Porque recuerden, el medio intrauterino es muy diferente al medio extraterrino, interviniendo oportunamente en todos los casos en los que se requieren. Ahora, por otro lado, también uno de los objetivos es incrementar la supervivencia y disminuir las complicaciones, sobre todo las neurológicas. Bueno, eso es porque por la necesidad de oxígeno que se requiere a nivel cerebral y que en este momento básicamente el oxígeno es el punto central de la adaptación. ¿Cuáles son las acciones que vamos a realizar? Primero, vamos a identificar y registrar esos factores de riesgo. Eso en todos los embarazos. Tantos riesgos maternos del embarazo, del trabajo de parto y del parto. Siempre, entonces, estar preparados bajo esos factores de riesgo. Hay que siempre, en todos los casos, verificar el equipo y el material indispensable para la atención y reanimación y el buen estado de todos estos equipos en todos los nacimientos. Hay que mantener una temperatura ambiental entre 24 y 28 grados centígrados. Eso en la sala de partos, quirófanos, salas de reanimación, en el lugar donde se va a realizar la atención al recién nacido. Y, bueno, eso en fin, de facilitar una interacción inmediata entre la madre y el niño. Eso siempre y cuando, siempre y cuando tengamos una estabilidad hemodinámica. Después de que veamos que haya una buena adaptación. Por otro lado, otra de las acciones es prevenir infecciones con lavado de manos y el uso de material estéril. Y siempre mantener a los padres informados sobre las condiciones del neonato. Eso por algunos puntos que se te van a tomar en cuenta, por ejemplo, malformaciones o algún hallazgo físico que se le haya encontrado en fin de evitar algún problema futuro. Volviendo a nuestro anunciado, pues, la opción incorrecta en relación a la atención al recién nacido es mantener la temperatura de 32 grados para evitar hipotermia. En realidad, lo recomendable, ¿no?, en todo lado son entre 26 y 28 grados centígrados, como lo mencionábamos. ¿Por qué? Porque es correcto que la atención al recién nacido es para brindar las condiciones adecuadas en la adaptación y verificar el material es indispensable para reanimación y mantener informados a los padres, como ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cuáles son los factores que tenemos que investigar? ¿Factores de riesgo que decíamos que debíamos investigar en todas las atenciones? Uno de los factores de riesgo, pues, bueno, se van a diferenciar en factores de riesgos fetales, antecedentes de la edad gestacional, si es a término, pretérmino, y dentro de estas, por ejemplo, en las causas fetales, que también pueden ser las maternas, insuficiencia placentaria, infección intrauterina, malformaciones congénitas o su antecedente, desprendimiento de placenta o anasarca, que esto puede ser identificado de forma, bueno, por ecografía. Si el paciente es pretérmino, inmadurez intensa, dificultad respiratoria, anomalías congénitas, infecciones, y de los pacientes o de los neonatos que son a término, si tiene anomalías congénitas, traumatismos, infecciones, neumonía, todo esto que va a ser identificado de forma, durante el parto. Otras factores de riesgo que tienen que ser también evaluados para verificar el material y demás, pues, son si el parto se está produciendo por cesárea de emergencia, por alguna razón se está solicitando la cesárea, si el parto es asistido con forceps o ventosas o algún dispositivo, si la presentación es de nalgas o la presentación es anormal, la frecuencia cardíaca fetal se encuentra alterada, el tipo de anestesia de la madre, esto tiene mucha relación con la administración de medicamentos que va a recibir la madre y la depresión que podría tener el paciente al nacer, la terapia materna con magnesio, desprendimiento de placenta, y, bueno, todos estos factores tenemos que identificarlos, estos durante el parto y las otras previamente al parto. Y, bueno, vamos a pasar a otro punto, ya, con una nueva pregunta, el enunciado, marca el enunciado correcto. El apego precoz no tiene contraindicaciones, hay que realizar secado vigoroso con todos los dispositivos disponibles, valorar los signos vitales para continuar con la rutina, o realizar el pinzamiento tardío a todos los pacientes. Entonces, hay que analizar bien las preguntas para poder llegar a una conclusión. Bueno, y, bueno, ya explicando lo anterior, primero los procedimientos que se van a realizar para la atención son recibir y atender al paciente sobre el abdomen materno, ya. Ahora, hay que tomar en cuenta en este punto que la altura de, al obtener al neonato, tiene que estar justo a la altura de la madre para evitar transfusiones sanguíneas tanto del neonato a la madre como de la madre al neonato y evitar complicaciones como anemia o policitemia, que son frecuentes a esta edad. Ahora, el apego precoz se denomina como el primer contacto piel con piel con la madre, debe realizarse los primeros 60 segundos del nacimiento. Sí tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones son cuando el neonato presenta alguna alteración hemodinámica, datos de dificultad respiratoria, si enosis persistente, pues en esos momentos no podemos realizar el apego precoz. Pero, fuera de eso, el apego precoz tiene muchos beneficios, ¿no? Porque el neonato, al escuchar el latido de la madre, pues se tranquiliza, empieza el movimiento de reptación que sirve para la búsqueda del pezón y el agarre del pezón para la lactancia. Y eso estimula la formación o producción de calostro y también facilita la lactancia materna como tal. Y otros dicen que también se relaciona con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Por otro lado, hay que limpiar las secreciones de la carita, las fosas nasales, la boca. Y hay que secar gentilmente. Ah, sobre este punto, pues según la última guía de reanimación de natal, mientras menos invasión, menos posibilidades de infección. Es decir, que si el neonato tiene llanto enérgico y pues el tono normal, que eso vamos a ir viendo en los neonatos con asfixia, puede solamente la limpieza de las secreciones, no la introducción de dispositivos como la pera o el aspirado y demás. Porque se han relacionado o han hecho estudios en los cuales han determinado que mientras el neonato tiene mayor invasión, ya sea por sondas, dispositivos, peras o lo que sea, tenía más frecuencia de presentar infecciones sépticas. Entonces, por eso es que en esta última guía han mencionado que mientras menos invasión, mejor. Por otro lado, hay que cambiar el pañal mojado por otro seco para evitar pérdida de calor. Y hay que valorar los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria y color de la piel. Y realizar el pinzamiento tardío. El pinzamiento tardío se realiza cuando se termina de existir el latido en el cordón umbilical. Generalmente se le realiza entre los 60 y se puede esperar incluso a los 3 minutos una vez que el neonato salga, el corte del cordón. Y esto también tiene sus contraindicaciones. Si hay estabilidad hemodinámica, obviamente se mantiene en espera incluso hasta los 3 minutos. Pero si el neonato presenta dificultad respiratoria o está flácido y demás, pues este procedimiento, o sea, se corta rápidamente el cordón y para la evaluación y probablemente inicios o los pasos iniciales de la reanimación. El anterior paso que habíamos mencionado es para un parto. Ahora, hablando de la cesárea, pues los procedimientos a seguir son recibir al recién nacido sobre las piernas de la mamá. Y igual, tiene que tener la misma altura para evitar transferencia hemática. Y en el caso de que haya estabilidad de la madre y del bebé, se puede realizar el apego incluso en la cesárea y en quirófano. Y hay que limpiar las secreciones al igual que la anterior, secar gentilmente masajeando, cambiar el pañal mojado por otro y siempre control de la hemodinamia con los signos vitales, frecuencia cardíaca respiratoria y color de la piel. Entonces, volviendo a nuestro enunciado. El enunciado correcto son valorar los signos vitales para continuar con la rutina. ¿Por qué? El apego precoz, ya habíamos mencionado que sí tiene contraindicaciones, ¿no? Son en el caso de que hay inestabilidad hemodinámica, tanto en el neonato o en la madre. Luego, el secado vigoroso, hemos dicho que ya actualmente en las últimas guías han decidido, bueno, que no se debe realizar el abordaje con dispositivos en lo menos posible, ¿no? Obviamente, si el paciente presenta signos de que tiene secreciones en vías, se puede utilizar la perit y demás. Pero si no, entonces no hay necesidad. Y el pinzamiento tardío no se realiza a todos los pacientes, siempre y cuando. No lo mismo que el apego, si hay estabilidad hemodinámica tanto en la madre como en el neonato. Y con el enunciado que nos quedamos, son valorar los signos vitales, frecuencia cardíaca respiratoria, para continuar con la rutina. Una vez que, pues, tenemos a nuestro paciente después de haber realizado el apego precoz que se realiza en los pacientes que son sanos y sin asfixia, pues lo que hacemos es el control de la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, el color, la presencia de dificultad respiratoria, el tono, la actividad y el nivel de conciencia, que es la respuesta más o menos a los estímulos. Pasando a otro punto, pues, nuevamente, hacemos el, vamos a marcar el enunciado incorrecto. La exploración inicial sirve para continuar la rutina de atención. La calificación de APGAR sirve para el pronóstico neurológico. La clasificación de APGAR y el pH de cordón sirven para predecir la mortalidad. Un paciente con 120 latidos por minuto, con llanto enérgico, estornudos, cianosis distal y cierto grado de flexión en las extremidades, está a una puntuación de 8 en la escala de APGAR, pues, vamos a ir viendo. Una vez realizado la atención al recién nacido, tenemos que realizar la evaluación del neonato y aplicamos el índice de APGAR a todos los recién nacidos. Ya, y se debe realizar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Al minuto, esto tiene mucha relevancia en el sentido de que si el neonato sale, nace flácido y demás, pues, nos da tiempo para estimularlo y todo. Y en ese tiempo recién se va a contar el APGAR desde el minuto. O sea, que hasta estimulemos y el paciente tenga muy buena respuesta, desde el minuto puede tener un buen APGAR. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar con el índice de APGAR? Hay una memotecnia para poder memorizar y es el FETIC. F de frecuencia cardíaca, E de esfuerzo respiratorio, T de tono muscular, I de irritabilidad refleja, ya, y C de color. Entonces, tenemos la puntuación cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100, es la puntuación de 1. Mayor a 100, 2. Cero, obviamente, si está ausente. El esfuerzo respiratorio, lento y regular con 1, bueno y con llanto enérgico 2. El tono muscular, si hay cierto grado de flexión en las extremidades, es 1. Y si hay movimiento activo, es 2. Y la respuesta a la sonda nasal, puede ser solamente con irritabilidad. O sea, estimulamos al neonato, si gesticula, es 1. Y todo su estornudo, porque puede presentar todo su estornudo de forma espontánea, es igual en 2 la puntuación. Y la coloración. Si está pálido o cianótico, cero. Rosado, con extremidades azules, con cianosis distal, uno. Y completamente rosado, dos. Cabe mencionar que el índice de Abgar no sirve para predecir el pronóstico del desarrollo neurológico. Como les decía, tenemos el minuto, ¿no?, para la evaluación del Abgar, un minuto. El índice de Abgar bajo, más un pH de la sangre de arteria umbilical, sí permiten predecir la mortalidad neonatal. Esto está relacionado con asfixia neonatal, que lo vamos a ver en otro tema. Entonces, tenemos, si tenemos un neonato con un puntaje de Abgar de 7 a 10, las condiciones clínicas son vigorosas y condición satisfactoria. Si tenemos un puntaje de Abgar de 4 a 6, está levemente deprimido, y ya presenta, sí, signos de asfixia moderada. Y puede ser un paciente que ya ha presentado su apnea primaria. Y si tenemos un puntaje de 0 a 3, está severamente deprimido, probable asfixia severa o grave, y considerar apnea secundaria. O sea, que tiene un neonato, probablemente va a requerir maniobras de reanimación, probablemente avanzadas. Volviendo a nuestra pregunta, el enunciado incorrecto es, la calificación de Abgar sirve para pronóstico neurológico, porque no es así, como lo habíamos mencionado. Sí, la exploración inicial sirve para continuar la rutina de atención. Sí, la calificación de Abgar y el pH del cordón sirve para prevenir la mortalidad. Eso lo habíamos mencionado. Y este paciente, con 120 de latidos, su llanto enérgico, estornudos, lleno cistital, y cierto grado de flexión en las extremidades, da una puntuación de 8 en la escala de Abgar. Una vez estable nuestro paciente, pues, al paso que vamos a seguir, son las medidas antropométricas. Entonces, el peso normal de un neonato es de 2,600 a 3,800, pero esto va variando de acuerdo a las curvas que tenemos, y el peso normal se encuentra entre el 10 y el 90 de percentil. El perímetro cefálico en promedio es de 35 centímetros más menos 2, y esto también va a tener su relación en las curvas, porque todo esto va variando de acuerdo a la edad gestacional. El perímetro torácico, pero un promedio de 34 centímetros, el perímetro abdominal de 32, el pie promedio de 7 a 8 centímetros, y la talla de 50 más menos 2. Bueno, estas son las curvas que les mencionaba, ya son los percentiles que nos van a dar, si es adecuado o bajo, para la edad gestacional, de acuerdo a la distribución de semanas. Tenemos la distribución en cuanto a pequeño para la edad gestacional, si tenemos un paciente, por decir, con 38 semanas, digamos, y que está por debajo del percentil 5, digamos que está pesando 2 kilos, si este es un pequeño para la edad gestacional. Un neonato con 38 semanas más o menos adecuado para la edad gestacional va a ser uno que pese aproximadamente 3 kilos. Y esto lo relacionamos con esta columna. Luego, un neonato de 38 semanas de edad gestacional, cuyo peso sea por los 4 kilos aproximadamente, o 4.200, si tenemos un neonato grande para la edad gestacional. Y esta es la distribución, ¿no? Esta es también la evaluación del perímetro cefálico, ya cuya nomenclatura es si se encuentra por debajo del percentil 5 o 3, como en este caso, es microcefalia y mayor a los 90 es megalocefalia o macrocefalia. Y bueno, los procedimientos finales son la ligadura del cordón, que debería ser aproximadamente a 2 centímetros de la piel, ya, y dejando por encima del clamp 0.5 centímetros también. Ya, esto para evitar que haya desgarros y posibles sangrados. Por otro lado, hay que realizar la profilaxis ocular y umbilical, ya, bueno, la profilaxis ocular se realiza en fin de colonización, ¿no? Sobre todo de los neonatos que nacen de parto, por el contacto de la vía vaginal. Y la profilaxis hemorrágica, que sirve para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es una enfermedad que se caracteriza por sangrados, sangrados múltiples, y que se ha visto que la administración de vitamina K, pues, disminuye la probabilidad de presentar esta patología. Y se administra vía intramuscular a los recién nacidos mayores a 1.500 gramos, un gramito. Y si pesa menos de 1.500 gramos, 0.5. Y, bueno, siempre y cuando después, después de todos los procedimientos finales, hay que evaluar la edad gestacional. Y hay, bueno, varios parámetros para poder evaluar la edad gestacional. Dentro de ellas tenemos el capurro A, capurro B, y la escala de Ballard. Ya, el capurro A se realiza a todos los neonatos, ¿no? Que tiene 5 parámetros físicos y 2 neurológicos. Y el capurro B se puede aplicar a neonatos que hayan tenido un APGAR bajo, porque no tiene la valoración neurológica. Ya, esta es la de capurro B, en la cual lo que toma en cuenta es la forma de la oreja, el pabellón, ya, que mientras más edad va a tener nuestro neonato, más plegado va a estar el pabellón auricular, ya. El tamaño de la glándula mamaria, que más o menos se va a ver, el tamaño, o sea, si se palpa o no se palpa. Mientras mayor edad, mayor tamaño. La formación del pezón, al igual, más o menos, el tamaño también. Y la textura de la piel, que a menor edad, la textura va a ser muy fina y gelatinosa, ya mayor de edad, ya inclusive grietas y ya pergamino. Plantares que también cuando son a menos edad tienen menos pliegues y ya mayor edad, generalmente incluso como son pliegues muy profundos, se podría decir. La forma de realizar la aplicación de la escala de capurro se realiza haciendo la sumatoria. Por decir, en un ejemplo, un neonato que tenemos todo el borde superior incurvado, 16, y que el tamaño de la glándula mamaria sea entre 5 y 10 milímetros, nos da 10. La formación del pezón nos da aproximadamente más de 7.5 milímetros, digamos, y la textura de la piel gruesa con descamación superficial y los pliegues plantares, digamos, los surcos en la mitad anterior. Vamos a hacer la sumatoria. Nos da 66, a lo cual tenemos que sumar más 204 y dividido todo eso entre 7. y podríamos decir que este neonato tiene 38.5 semanas de edad gestacional. Y está la variación que va a existir es entre más o menos dos semanas de edad. La variación nos va a dar más o menos cinco días a la evaluación de la piel, cuyos hallazgos normales son, primero, la piel debe ser suave, rosada, puede existir acrocienosis discreta y ser normalita. Obviamente eso ya después de una evaluación muy minuciosa. Con un oxímetro de pulso. Bueno, tenemos el bernix caseoso o el unto sebáceo, que es una sustancia blanquecina y grasosa, quien mientras a menos edad gestacional presente el neonato, va a presentar mayor proporción de bernix caseoso y a mayor edad. Por eso es que la piel del neonato ya es medio agritada. Y, bueno, este es de un neonato mayor a 40 semanas en la que se puede evidenciar la descamación visible. Por otro lado, el lanugo, que es un vello fino que cae en las primeras semanas y se encuentra generalmente en la región interescapular y les ayuda para mantener su normotermia. Y la temperatura normal, entre 36 y 36.8. Bueno, también otros hallazgos que son normales son los hemangiomas capilares planos, ya que se pueden encontrar en región occipital, región frontal, en los párpados, en la nariz, y no tiene patología maligna, así por así decirlo, que puede aparecer y así como aparece, pues también desaparece. Las manchas mongólicas, ¿no?, que se encuentran en la región sacroglútea, se dice que estas manchas es producto de la falta de migración de algunas células o la detención de la migración de las células cuando ha habido la formación del tubo neural. Entonces esa es la mancha mongólica. Y la coloración en arlequín, que es básicamente una asimetría en la distribución de la perfusión, que nos da una, se podría decir discrepancia entre la coloración y justamente es en la mitad. Es transitorio, desaparece en algunos minutos y no tiene relevancia patológica. Pasando al eritema tóxico, que también es un hallazgo normal, es una erupción máculo-papular de base eritematosa. Aparece entre el segundo a tercer día, son vesículas pequeñas con centro amarillo y el contenido, si vamos a ir al citológico y microscopio, es eosinofílico. Desaparece la primera semana y la causa es por el contacto con las fibras de ropa, el calor, el contacto. Y se aparece generalmente en la región de carita, el tronco y va a respetar palmas y plantas. Entonces esto tiene importancia porque nos va a distinguir de otra patología o de otro hallazgo que también es normal. Y nos va a distinguir de la melanosis pústulosa, que son también vesículopústulas amarillas, también parecidas al eritema tóxico, pero el infiltrado en el microscopio son polimórfonucleares. Se ven un poquito más amarillas que las otras. Pueden estar presentes desde el nacimiento y pueden aparecer también en la planta de la mano, en la palma de la mano y en la planta de los pies. Y ambas, pero son benignas y no tienen relevancia patológica. Y tenemos también el milion, el milion facial, que son micropápulas, que es por sobreestimulación de las glándulas sebáceas y también es de característica benigna y normal. Por otro lado, también tenemos la miliaria, que son la obstrucción de las glándulas sudoríparas. Se ven como pequeñas pápulas brillantes. Entonces, ya pueden tener eritema o no perilesional y generalmente se les hace evidencia en el tronco. La máscara equimótica, ya que es igual transitoria, es cianosis facial que respeta mucosas, como podemos ver acá, y puede presentarse secundario a un circular de cordón o una presentación anómala. En cuanto a los hallazgos anormales, tenemos la rubicundés intensa, ya que se presenta en la policitemia. Y esto, cuando se hace en laboratorio, generalmente es un hematocrito mayor al 65%. La ictericia, que se puede presentar en enfermedad hemolítica, infección torcha o meconio antiguo impregnado. Hay que distinguir entre aquello. De todas formas, si el neonato nace y tiene ictericia, es una ictericia patológica que sí o sí debe ser estudiada. Porque la ictericia neonatal de característica benigna se presenta después de las 24 horas. Así que no tendría que existir. Y bueno, si existe, se tiene que hacer el estudio debido. La cianosis generalizada se puede presentar en pacientes con cardiopatía congénita o distrés respiratorio. La pálidez también, que puede ser en algunas oportunidades confundidas con la ictericia, se presenta en casos de anemia, hipovolemia, shock, enfermedad hemolítica, y esto puede estar también combinado palidez con ictericia en casos de enfermedad hemolítica. Y también, bueno, tenemos que ver siempre nuestros antecedentes. Por ahí ha habido algún desgarro del cordón umbilical o pérdida sanguínea. Entonces, sí tenemos nuestra correlación y tenemos que buscar las causas. El tinte verdoso, pues hay que distinguir entre meconio impregnado de vernix o también colestasis neonatal. Pero eso generalmente se puede presentar después de las 24 horas. Y bueno, este ha sido el tema, la primera parte de Atención al recién nacido, sano y sin asfixia. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.